¡Cómo la bajo a Granny, chicos! ¡Ayuda! ¡Se subió conmigo! ¡Miren mi carita, chicos! Chicos, bienvenidos a un nuevo video. Yo soy Cori. Y si esta es la primera vez que vienes a este canal, te invito a que te suscribas. Y recuerda que subo videos lunes, miércoles y viernes a las 4 de la tarde, hora de la Ciudad de México. El día de hoy nos encontramos Sobrevive a Granny, chicos. Es un juego muy parecido al que ya había subido antes, al de Sobrevive a Pikachu. Pero ahora nos tocó con el personaje de Granny. Por lo que veo, les gusta bastante este tipo de juegos. Así que vamos a empezar, chicos. Pero antes, recordándoles que me sigan en mi Instagram, pueden encontrarme como arrobaCory.yete. ¡Ay, no! ¡No, no! ¡Ahí viene Granny! ¡Ahí viene Granny! ¡No, no, no! ¡Uy, cuidado, amiga! ¡Cuidado! Esa Granny está muy loca, chicos. ¡Miren! ¡Anda con su bate, chicos! ¡No, amiga! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre, amiga! ¡Corre! ¡No, mi amiga! ¡Pobrecita! ¡Ven para acá, Granny! ¡Oh, Granny se subió, chicos! ¡No puede ser! ¡Granny está arriba! ¡Aquí está Granny! ¡No! ¡Tiene allá un amigo! ¡No, no, no! ¡Ahí viene Granny! ¡No, no, no! ¡Granny! 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 ¡No! ¡Suéltame, Granny! ¡No, chicos! ¡Granny me ha dado un tremendo batazo! ¡Que me he desmayado, chicos! ¡No! ¡Vamos otra vez a molestar a Granny! ¡A ver, vamos otra vez! ¡No, chicos! ¡Ahí está Granny con todos mis amigos! ¡Ven para acá, Granny! ¡Aquí está abajo Granny! ¡Aquí está abajo Granny! ¡Ay, mamá! ¡Ay, mamá! ¡Ahí se le ve la cara, chicos! ¡Ahí se le ve la cara a Granny! ¡Miren, chicos! ¡Se me queda viendo bien feo! ¡No! ¡Qué miedo con esta Granny! ¡No! ¡Qué miedo! ¡Qué horror! ¡Esta Granny me da mucho miedo, chicos! Quiero ir hacia el árbol, chicos, porque veo que mis amigos traen como que varias cosas Traen aquí naves y he visto que traen otros accesorios Vamos a ver si puedo conseguir algo de lo que ellos traen ¡Ah, ya, ya, chicos! ¡Aquí está! A ver, ¿qué es lo que tenemos por acá? Estos son pelucas, pero no quiero pelucas ¿Dónde estará lo demás? No, este es el balcón Y... a ver, a ver ¿Qué pasa? Que no me puedo bajar Está medio raro este juego Eh... una nave voladora ¡Ah, miren! Acá está el carrito este A ver, ¿y será que así nada más lo puedo utilizar ya o qué? ¿Qué pasa? ¡Ay, no, chicos! ¡Miren el carrito que me ha salido a mí! ¡Ah, ya! ¡Ya me pude subir! ¿Y ahora cómo manejo esta cosa? Yo soy pésima para manejar, chicos ¡Ah, ya, ya la ye, ya la ye, ya la ye! Creo que ya la ye ¡Ahí está! ¡Wiii! ¡Vamos manejando, chicos! ¿Cómo la hago para que vaya más recio? A ver, vamos con Granny a molestarla ¡Ven por mí, Granny! Bueno, no, no vengas por mí, no vengas por mí, no vengas por mí ¡Ay! Me espanté, chicos ¿Dónde está Granny? Aquí está, aquí está, aquí está, aquí está ¡Granie, toma, Granny! ¡Toma, toma, toma, toma! ¡Ja, ja! Chicos, ¿qué le estoy haciendo a Granny? La voy a hacer enojar mucho ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Chicos! ¡Ja, ja! Subí a Granny al segundo piso ¡Ay, no! Aquí viene Granny arriba de mí, chicos ¡Ay, chicos! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Cómo le hago? ¿Cómo le hago, chicos? ¿Cómo le hago? ¿Cómo le hago? ¡Amigos! Aquí está Granny conmigo, miren Aquí viene conmigo ¿Cómo le hago a Granny, chicos? ¡Ayuda! ¡Se subió conmigo! ¡Oh, no! ¡Chicos! ¡Oh! Me tiró al precipicio, chicos ¡No! Esa Granny es muy mala Vamos a ver qué otra cosa hay por aquí Aquí tenemos un globo ¿Y esto para qué es? ¿No podemos pasar para allá? Ah, ok Tenemos que pagar 25 Robux Para pasar al otro lado de la pared ¿Y qué es lo que tenemos? A ver, quiero ver ¿Será que conviene pagar esos 25 Robux o no? Yo creo que no Me voy a esperar Mejor voy a probar las cosas que hay aquí Porque se ven bastante buenas A ver Por acá veo una nave Una nave, no Una nube Una nube voladora Creo yo que es una nube voladora A ver Vamos a utilizarla ¡Sí! ¡Oh! ¡Wow! Chicos, miren mi nube voladora ¡Wow! A ver Vamos a molestar a Granny Vamos, amiga Vamos a molestar a Granny Acá está Granny Acá está Granny Acá está Granny ¡Ándele, Granny! ¡Ay! ¡No, no, no! Me ha dado un patazo Granny ¡Wiii! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Oh! Esta Granny es muy tremenda ¡No! Me ha golpeado, chicos Me ha golpeado esta Granny ¡No, amiga! ¡Corre, corre, corre! ¡Ay! Me atrapa Granny, chicos Me atrapa Pobrecita Es que la verdad Se vuelve muy enojona Porque aquí todos Andamos molestando ¡Ay! Aquí viene Granny Arriba de mí ¡No! Mi nube, mi nube Sí, 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 sí Uy, me salvó Mi nube voladora, chicos A ver Vamos a ver ¿Qué otra cosa hay por acá? A ver ¿Qué más hay Para que podamos molestar a Granny? A ver Vamos a ver Esta alfombra voladora Y ¡Oh! ¡Wow, chicos! Miren esta alfombra ¡Oh! ¡Qué padre! ¿Y dónde está Granny? Esta alfombra me gusta más Porque se mueve más rápido ¿Pero dónde está Granny? Que no la veo, chicos ¿Dónde está Granny? ¿Dónde está Granny? ¿Para dónde se fue Granny? Acá está Granny Acá está Granny ¡Ándele, Granny! ¡Ándele, Granny! ¡Hola! ¿Ya vieron cómo se hace Granny hasta atrás? ¡Hola! Es bien contorsionista A ver Me voy a poner aquí a una altura Donde no me pueda atrapar Ahí está Granny Ahí está Granny, chicos Quiere ir detrás de mis huesitos ¡Eh! No nos puede atrapar Granny No nos puede atrapar Granny ¡Wiii! ¡Miren, chicos! Está aquí debajo de mí, chicos Pero no me puede atrapar ¡Éjale, éjale! ¿Qué pasa, Granny? ¿Qué pasa? ¿Por qué no nos avientas el bate? ¡Oh! ¿Vieron eso? Sí saltó Granny ¡Ay, no! Me está pegando No había visto que me estaba pegando A ver Vamos a cambiar esto ¿Y qué vamos a agarrar? A ver ¿Qué agarramos ahora, chicos? A ver ¿Para qué es esto? ¿Con esto le daremos a Granny o qué? ¿O no se le puede dar a Granny? ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Granny me está golpeando! ¡Granny me está golpeando! ¡Chicos! ¡No! ¡Granny! ¡Miren mi carita, chicos! ¡No había visto cómo tenía mi cara, chicos! ¡Qué chistosa se queda la cara! ¡Qué chistosa se ve la cara, chicos! Cuando pierden A ver Vamos a ganar uno de los resortes ¡Ay! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Alguien me aventó, chicos? Y miren mi armadura que traigo ahora ¡Wow! A ver ¿Qué armadura me pusieron? Ah ¿Me pusieron esa? Yo creo Y sin querer agarro un globo A ver Vamos a ver ¿Para qué sirve el globo? ¿Será que puedo volar o qué? Ah Sí, miren Puedo volar A ver ¿Dónde está Granny? ¡Ah! Aquí anda arriba Aquí anda arriba Granny Aquí anda arriba Granny ¿Dónde estás Granny? ¡Ay! ¡Ay no! Aquí está Granny Aquí está Granny ¡Ay! ¡Ay! ¡Sube! ¡Sube, Cori! ¡Sube, sube, sube, sube! ¡Sube, sube, sube, sube! ¡Sube, sube, sube, sube! ¡No, chicos! ¡Granny anda acá arriba! ¡No! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no, no, chicos! ¡Ahí está Granny, chicos! ¡Tengan cuidado, amigos! ¡Tengan cuidados! ¡No, no, no! ¡Esa Granny es muy mala! ¡Ya se bajó! ¡Ya se bajó! ¡Ay, no! ¡Aquí viene! ¡Aquí viene! ¡Chicos, tengan cuidado con Granny! ¡Agarren el globito! ¡Miren! ¡Yo mejor me vengo para acá! ¡Hasta casi velvati, chicos! ¡Granny, déjame, amigos! ¡Déjame, amigos! ¡No, chicos! ¡Uy, uy, uy! ¡No, no, no! ¡No, no! ¿Cómo me voy? ¡No puedo volar! ¡Ahí está! ¡Ya ha volado! ¡Ya ha volado! ¡Ahí está Granny! ¡Ahí está Granny! ¡Ay! ¡Ya me ha atrapado otra vez! ¡Toma, Granny! ¡Toma, toma! ¡Nos deberían de dar un bate a nosotros también, chicos! ¡Oh, no! ¡Estamos acorraladas, amiga! ¡No puede ser! ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¡Amigos! ¡Amigos! ¡Estamos acorralados! ¡No, no! ¡Corran, corran, corran por sus vidas! ¡Corran, corran, corran! ¡Toma, Granny! ¡Toma! A ver, vamos a subir por acá. Vamos a subir. ¿Qué hay acá? ¿Habrá algo que nos pueda ayudar? ¡Puros sombreros! ¿Yo para qué quiero sombreros? ¡Ay, estoy moradito! ¡Eh! ¡Sombrero moradito! ¡Pero no, no, no! ¡No! ¡Ahí viene Granny, chicos! ¡Ah! ¡Corren, chicos! ¡Corran por sus vidas! ¡Corran por sus vidas! ¡No puede pasar por acá, Granny, chicos! ¡Oh, wow! ¡Eso está perfecto! Porque aquí no nos puede atrapar. ¡Sí! Aquí no nos puede atrapar, Granny. No puede pasar por acá porque está demasiado alta que no puede pasar por esa puerta. ¡Yuju, yuju, Granny! ¡Ay! 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 ¡No, no, no! ¡No vengas por mí! ¡Amigos! ¡Esta Granny está muy loca! ¿Cómo vamos a sobrevivir a ella? ¡No, no, no! ¡No! ¡Ay! ¡Ay! ¡Me caí! ¡Me espanté, me espanté! ¡Se me acabó el piso! ¡Granny! ¡No puede pasar Granny! ¡No puede pasar Granny! ¡Lero, lero! ¡Wiii! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡No! ¡Ay! ¡Ya me quedaba poquito vida, amigos! ¡No! ¡Vamos otra vez con Granny! ¡Vamos otra vez a molestarla, Granny! ¡Chicos! ¡Granny está demasiado enojada! ¡No quiero saber ahorita que salgamos de aquí que nos atrape! ¡Nos va a ir muy mal! A ver, ¿podemos ver la cara de Granny? ¡Miren! ¡Ahí está, chicos! ¡Ay, ay, ay! ¡Me está pegando! ¡Me está pegando! ¡Me estaba pegando con el bate, chicos! ¡Granny! ¡Ya se! ¡Vamos a llevarla para abajo mejor, pobrecita! ¡Ya la tenemos aquí mucho rato encerrada! ¡Ay, mamá! ¡No! ¡No, no, no! ¿Qué pasó? ¡Ahí está Granny! ¡Ay! ¡Cuidado! ¡Corran, corran, corran! ¡A ver si avienta Granny! ¿Se avientará o no se avientará? ¡No! ¡Ya se avientó Granny, chicos! ¡Corran, amigos! ¡Corran, corran, corran! ¡Ahí viene Granny bien enojada! ¡Cuidado, amiga! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡No, amigos, amigos! ¡Ay! ¡Uy! ¡Vamos, vamos, chicos! ¡Corran, corran, corran, corran! ¡Salven sus vidas, chicos! ¡Salven sus vidas! ¡No! ¡No, no! ¡Nos pega Granny! Vamos a explorar qué hay más para acá, chicos. Porque veo que este lugar está demasiado grande. Es que veo que este está más grande. Veo que esta estructura está más grande que la de Pikachu. A ver, vamos a subir, chicos. Vamos a ver qué hay para acá, arriba de esta casa de árbol. Y... ¡Ah! ¿Qué es esto? ¿Es como un obvio o qué? ¡Oh! ¡Guau! ¡Uy! ¡No! ¡Me caí, me caí, me caí, chicos! A ver, vamos otra vez, vamos otra vez. ¡Ahí está Granny! ¡No, Granny! ¡Déjame, déjame, 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 Granny! ¡Uy! ¡Uy! ¡Corre, corre, corre! ¡Uy! Me libré, me libré, me libré. Pensé que no lo iba a lograr. Vamos otra vez para arriba. A ver, quiero ver qué onda con ese obvio que está ahí. ¡Ay, no! ¿Es en serio? ¿Quién me ha golpeado que me mandó a volar, chicos? ¡Uy! ¡Ay, no! Por poco me caigo, chicos. Creo que yo tumbé a mi amiga. ¡Ay, no, amiga! Lo siento, amiga. ¡Uy! ¡Ay, no! Ya me quedaba muy poquito para lo último. ¡No! No puede ser. A ver, ¿y qué es esto de acá arriba? ¿No hay nada ahí? ¿No hay nada interesante? Pues creo que no hay nada ahí. ¡Ah, qué es esto, chicos! ¡Oh, qué es esto! Miren. A ver qué es. ¿Será que esto es como vida o qué, amigos? Yo creo que esto te da como que vida, ¿no? A ver, vamos a intentarlo. ¿Dónde está Granny? ¿Dónde está la Granny? Que no la veo. ¡Ay, ya vi el bate! ¡Ya vi el bate! ¡Ven por mí, Granny! ¡Ven para acá! ¡Ah! ¡Ay! 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 ¡No, no, no! ¡No, no, no! Ya no vengas, ya no vengas, ya no vengas por mí. Ya no vengas por mí. Con eso fue suficiente. Ya no me queda nada de vida, chicos. A ver, vamos a ver si eso es verdad que nos da vida. Según yo, ¿verdad? Yo me imagino que nos da vida. A ver, vamos a ver. Ya vieron la vida que tengo. ¡Oh, sí, chicos! Esto te recarga, te da toda la vida. ¡Wow! ¡Perfecto! ¡Wow, chicos! ¡Miren mi traje! ¡Qué bonito me veo! ¡Wiii! ¡No! ¡Granny! ¡No! ¡Fue chula de aquí! ¡Auxilio! ¡Auxilio, amigos! ¡Ay, no, chicos! ¡Miren! ¡Ya he perdido! ¡Wiii! ¡Granny! ¡Ven por mí, Granny! ¡Ay! ¡Ay, chicos! ¡Ay, chicos! ¡Ay! ¡Me atrapa Granny, chicos! ¡Me da miedo! ¡Ay! ¡Corre, Granny! ¡Corre, corre, corre! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Wiii! ¡No me atrapas, Granny! ¡No me vas a hacer nada, Granny! ¡Ay, ay, ay! ¡Sube, Granny! ¡Sube, sube, sube, sube! ¡Aquí estoy, Granny! ¡Ven por mí! ¡Ven por mí, Granny! ¡Granny, Granny! ¡Ven por mí! ¡Aquí estoy, Granny! ¡Ven! ¡Ay, no! ¡Uy! ¡Uy! ¡Casi me pega, chicos! ¡O creo que sí me alcanza a pegar! ¡Ahí está Granny! ¡Me está esperando! ¡Ah! ¡Wii! ¡Estoy arriba de Granny! ¡Ay, no, chicos! Oigan, pero lo que más me gusta es la cara, cómo se pone, pero casi nunca se alcanza a ver la carita. Pues bueno, chicos, hasta aquí vamos a dejar el video del día de hoy. Si les ha gustado, no olviden dejarme su like, suscríbanse al canal, pero si es que aún no están suscritos, recuerden compartir este video con todos sus amigos y ya saben que nos vemos en otro videito. ¡Los quiero mucho y nos vemos! ¡Bye!